...mejor telecomedia del año 2009. Estos son los nominados. Ciega a citas. Canal 7. ¿Quedás acá sola? Sí, ¿qué pasa? Vivo sola. Ando sola. Soy sola. Los exitosos pelis. Telefe. Tres, dos, uno. Por amor a vos. El 13. Hola. Hola. Ay, qué difícil que está abrir este sobre. Vamos a ver cuál es la mejor telecomedia. Aquí estamos. Ah, tenés un... Un abridor, acá le vamos. Un abre sobres, un cortapapeles. Acá está. Por ahora no lo necesitamos porque ya sabemos quién es el ganador. La mejor telecomedia, ¿eh? Ciega a citas. Canal 7. Y entrega por AFRA la señora Susana Rocasalvo. Decísima, Susana Rocasalvo. Mientras recibimos al escenario Ciega Citas, el primer blog que llega a la televisión. Atención con este dato, con la forma de una telenovela, ¿eh? Lucía, una periodista soltera de 31 años, apuesta con su madre que conseguirá un novio ideal en menos de 258 días. Su hilarante búsqueda se convirtió en esta historia y fue la apuesta más importante a la afición de la televisión pública. Ahora, celebramos esto también. Aplauso para ellos. Ciega Citas. Mejor telecomedia. Todo su estape está recibiendo de manos de la señora Rocasalvo esta distinción. Miren los nombres que hay acá arriba, ¿eh? Tercina. Cacho Santoro. La señora Betoldi. Qué bueno. Hola, buenas noches. Bueno, vengan, vengan todos. Ciega Citas fue un lujo total, empezando por ser una apuesta, un sueño de Alejandro Suaya, de Rostock, junto a Gastón y Bubu, que pensaron en mí y confiaron. Después, Juan Taratuto, Dori Media, Gustavo Lupi, Daniel de Filippo, Marta Betoldi, que hizo un trabajo increíble en los libros, que transformó lo que era un blog en una tira diaria. Y fue mi primer protagónico. Ustedes saben, los que están acá, lo difícil que es eso, pero para mí fue fácil contar con toda esta gente que me ayudó y confió en mí. Y bueno, ahora dejo la palabra a Alejandro. Tomá, lo entrego. Bueno, yo vengo con la parte un poquito más formal. Muchas gracias a Aptra. Muchas gracias a la televisión pública. Es un orgullo estar trabajando ahí. A todos los que trabajan en el canal, desde Tristán, Bauer, Martín Monavete, Alejandra Bochatey, Gonzalo Arias. A toda la gente de Rostock y Dori Media, todos los técnicos, todos los actores, todos los que se sumaron. La verdad que disfrutamos mucho de Ciudad Cita. Muchas gracias a todos. Carolina Aguirre, la creadora del blog. Felicitaciones entonces. Muchas gracias chicos, la verdad son un montón.